¡Nathalie! ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿A qué ha venido? ¿Sabes que yo ya te he olvidado? Este corazón que yo tengo ahora no te pertenece a ti. Adivina quién ocupa el lugar que tú dejaste. No, por favor, Natalie, perdóname. Perdóname, por favor. ¿Qué quieres? Yo no te quiero. ¡Sí, señores! ¡La poderosa! ¡La nueva! ¡Nathalie! ¡Internacional! ¡Con la voz sin fronteras! ¡Nathalie Salazar! ¡Juventud y talento! Este corazón que tengo ya no te pertenece. Nunca más, pero jamás lo verás llorando. Otro amor llegó a mi linda. Este corazón que tengo ya no te pertenece. Nunca más, pero jamás lo verás llorando. Nunca más, pero jamás lo verás llorando. Otro amor llegó a mi linda. Adivina quién me curó las heridas de mi alma. Adivina quién valiente se ganó la confianza de mi amor. Adivina quién ocupar el lugar que tú dejaste. Otro mejor que tu cariño. Adivina quién me curó las heridas de mi alma. Quién valiente se ganó la confianza de mi amor. Adivina quién ocupar el lugar que tú dejaste. Otro mejor que tu cariño. Adivina quién me curó las heridas que dejaste. Ese corazón que tengo ya no te pertenece. Nunca más, pero jamás lo verás llorando. Otro amor llegó a mi linda. Ese corazón que tengo ya no te pertenece. Nunca más, pero jamás lo verás llorando. Otro amor llegó a mi linda. Adivina quién me curó las heridas de mi alma. Quién valiente se ganó la confianza de mi amor. Adivina quién ocupar el lugar que tú dejaste. Otro mejor que tu cariño. Adivina quién me curó las heridas de mi alma. Quién valiente se ganó la confianza de mi amor. Adivina quién ocupar el lugar que tú dejaste. Otro mejor que tu cariño. Esta es tu inspiración. Y en Italia para Ixera, Comayay y Aranga. Entonces, pues, te lo dije. No es amigo el que anda contigo. Tampoco es tu hermano. Es el zapadero zapatón. Entonces, pues, te lo dije. No es amigo el que anda contigo. Tampoco es tu hermano. Es el zapadero zapatón. Y cómo baila la institución cultural. Juanca Guayayo. Para el joven mazueto. Qué bonita, cautivadora. Natalí Salazar. Natalí Salazar.